Alguna vez me sentí como en el cielo, cómodo conmigo mismo, enteramente placentero. Apagué el resplandor de la televisión, se quedó dormida para siempre, coloqué ambos pies en la tierra. Destapé mi cabeza, bebí cerveza, bajé la palanquita del retrete, era domingo, otro domingo. Un día de pereza, tal como cualquiera de la semana, escuché mi corazón latir, estaba equivocado. Levanté la mirada, vi el futuro, también decían algo las estrellas esa noche, no pude entender nada, brillaban demasiado. No me molesté en continuar soñando, el futuro se volvía el presente, por eso hablo con disgusto, por eso hablo con el mismo sonido en este momento. Seccioné mis venas, tendí otra sábana, contesté el teléfono, dije tantas cosas sobre el destino, fue un rumor, un instante apagado. Desgana por un cambio, aunque no será tal jamás, solo es real el olvido. Fácil es borrar números y palabrillas, nombres y rostros, es real la acción diaria, por recortar contenido. Es real la propagación del vacío, incansable labor del ser humano, perdiéndose su químico, intercambiando moléculas con las partículas benignas del sol. Mírenme todos, estoy sonriendo, seré amarillo como todos ustedes, seré rojo, seré negro, seré carbón, seré ceniza, tal como todos. Comí sopa instantánea, salí a trabajar, tendí otra sábana en el pavimento ensangrentado, comí una hamburguesa, tendí una llana sonrisa, escapé del paraíso y me largué para siempre de esta jable urbana. Conocí otros tecolotes, dormí una noche en vela, compré una colección de películas entera, fumé hasta podrir mis pulmones, besé a todas las putas de Sullivan, me deprimí al advertir la fatalidad, comencé otro día en otra persona, jamás me sentí tan basura. Bebí demasiado, pero no odio tanto, ¿por qué? Siempre es la pregunta. Gracias. 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 Gracias.